¡Pillá a su madre tras el arco de Mario! ¡Olé! ¡Ahí la agarrao! ¡Y la agarrao con un... ¡Ahí! Pichonzuelos, nos han declarado la guerra. Y esta vez, no estamos hablando de política, sino de programas de entretenimiento español. Esto, porque la semana pasada les trajimos a ustedes la noticia donde descubrimos que los primeros puestos de las listas de popularidad en España están ocupados por la plaga, es decir, el movimiento naranja. Muy bien, ciudadano, y para ilustrar esta situación utilizamos las imágenes de un programa español llamado La Vida Moderna y veamos la reacción que esto provocó del otro lado del Atlántico. Vamos a ver lo que comentaban los dos conductores del programa ¿Qué importa en México? ¡Buenas noches, México! Es impresionante el alcance de na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ahora ahí les va el movimiento naranja. Miren ustedes lo que dicen los conductores de programas especializados en música en España. Ah, pero se refiere a nosotros. Conductores especializados en música. Y salimos nosotros. Hasta ahí, porque esto ya no lo sabemos. Vamos a ver lo que dicen los conductores de un programa especializado en música. O sea, no están especializados en música. Una disculpa, caballeros. Nunca los habíamos visto, pero mucho gusto. ¿Cómo están? Encantados, un placer. Pero ellos están claros de las aberraciones que nos han mandado desde allá, desde la madrepatria. Esto es una venganza, han dicho ellos, por lo que nos mandaste. Oye, pero joder, han dicho lo comían. Rafael, ¿por qué? Joder, si Rafael es un señor. Rafael, estoy de acuerdo. Pero no puedo estar de acuerdo con los Gypsy Kings, que son una mierda francesa. ¿No son españoles? No son españoles, son Gypsies. ¿Quién más ha dicho? Camilo Sexto. Camilo Sexto también lo acepto. No sé qué tienen en la cabeza, pero en Sudamérica somos los youtubers que presentan vídeos musicales. O sea, para ellos somos los 40. Perdón. A ver, estimado señor Barriga con Bypass. Los que no sabemos qué tenéis en la cabeza somos nosotros, porque México no está en Sudamérica. ¿Qué? Bueno, es que a lo mejor de tanto escuchar Movimiento Naranja se les olvidó que México es Norteamérica. O sea, tantito más arribita. Tampoco les exijamos tanto, ¿no? Son unos simples presentadores de programas de televisión. Pero por lo menos son educados, ¿no? Ah, educados. ¿Te parecen educados? Mira, ve esto. Para todos nuestros amigos aztecas. Vamos a cometer genocidio como hace 500 años. Allá vamos. Pues sí, 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 ya, ya, ya. Ok. Hace 500 años vinieron y nos invadieron. Pero les recuerdo que hace 200 los mandamos de vuelta a tomar por su paella esa que se hacen de regreso a España, ¿no? Pero, como dijo el cirujano estético de Rafael, esto no se queda así, tíos. Miren cómo reaccionó uno de los presentadores cuando nosotros dijimos la verdad sobre uno de los productos musicales más nauseabundos de México y el mundo. Maná. Sí. Ay, perdón. Es que es inevitable. Sí, se pega. Empiezas a bailar. Y la verdad, a mí no me sorprende que les guste esta canción a los españoles. Les gusta Maná. Paulina Rubio. Me ha gustado mucho porque los propios mexicanos ofendiendo a Maná. Vaya lección de humildad. Lección de humildad. Que acabas de pasar por la derecha. ¿Qué han dicho? ¿Han dicho? Han venido a insinuar. ¿Qué han dicho? Han venido a insinuar. Esos hijos de la gran... Son los mexicanos. Unos hijos de la tierra mexicana. ¿Qué han dicho? Han dicho clarísimamente que Maná es una ching... O como digan ellos. Un mensaje para nuestros compañeros de qué importa. ¿A qué cámara voy? Vaya. ¿Algual? ¡Acá! ¿Cómo se llama? Uno se llama Eduardo Videgaray. ¿El programa se llama? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿A qué cámara es? ¿Ve? ¿Y aquí? ¿Qué importa? En esta, mira. Tiene un late night toda la noche. Vamos a recordar esto. Pero es esta, la del piloto rojo, ¿no? No, acá, acá. ¿No es la del piloto rojo? Ah, vale. Habla nuestro líder. ¡La vida moderna! Declara la guerra unilateral. ¿A qué importa? Ya México se han metido con Maná. ¿Habéis tocado lo más sagrado de Modernonia? Que no os pille por la calle, que os reviento. Claro, mira. También es muy ventajista. No lo voy a pillar, no lo voy a pillar. Exijo desde aquí. Rectificaciones. Disculpas. Pido que pongáis el disco de Maná. Y que lo bailéis. Y que lo bailéis. O Modernonia utilizará toda su fuerza estatal para acabar con el programa que importa de la televisión mexicana. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, después de tan terribles amenazas que nos hace el Boomburi Hipster, no nos queda más que hacer lo siguiente. Mira, aquí está un disco de Maná. Este es un simio. Aquí está el bueno. ¿Este es el de Maná? ¿Es correcto? Dale. Sí, sí, no, pero espérate. Le faltó así, 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 así. Ahí está. Y nosotros también tenemos un reto. ¿Nos quieren reventar en la calle? Sí. Va. Sí, sí. Nos vemos el próximo sábado en la Colonia 20 de Noviembre en el centro de la Ciudad de México a las 4 de la mañana. Está por Tepito. Ahí nos vemos. Sí saben que es Tepito de noche, uno de los barrios más peligrosos de México. Cuando lleguen a Tepito, se sientan a esperarnos. Pero lleven su cartera bien afuera y vaselina. Y chequen, miren el Waze. No vayan a acabar en Sudamérica. Pero eso no es todo. Ya aprovechando, les queremos dar de vuelta algunas cosas. Sí. Por ejemplo, sus espejitos que nos... Este todavía tenía algo. Sí. Y es muy bueno, ¿eh? Su viruela que trajeron a América. Y sobre todo, les queremos regresar su lengua, su idioma. Desde hoy, este programa, ¿Qué importa?, se transmite en Nahuatl. Así es. Nahuatl. Sí, empiezo yo. Chupitli, nahuatl, statapacuitl, cuil, ocotl, cocone, aguani. Sí. Ixcahuí, kil, huel, Ixcahuí, hispanécatl, chichina, tototl. Y eso quiere decir que... Eso. ¿Eh? Ahí está. Noticia de último momento. De último minuto, perdón. José José ingresó de emergencia al hospital, pero no se preocupen, está bien. Nos informan que José José está estable, tan estable que grabó un nuevo sencillo para todos nosotros y también para nuestros amigos de allá de España. Adelante, José. José. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, el futuro ciudadano. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Es que por ahí nos llegó el rumor de que José José estaba enfermo y ya le retiraron el vaso. No, no, el vaso se lo quitaron desde los 80. O por ahí. Tal vez José José, más que a Movimiento naranja, debería de afiliarse a Morena, ¿no? Sí, ahí se cura todo. Todo, 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 todo. Y para José José, según yo, el Movimiento naranja era echarle Fanta al vodka y agitarlo, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Dicen que el tratamiento consiste... El tratamiento que le están dando consiste en fregas de alcohol. Aunque él las pide sin friega. O sea, así derechito, sin hielo ni nada. Sin agua. Lo trasladaron a Miami, pero él pidió Cuba. Por cierto, nos están informando, y esto es serio, a ver si alguien puede ayudar. Se solicita sangrita tipo viuda de Sánchez, A positivo, de la picosita para José José. Si se la pueden mandar. Ya sé, a José José lo queremos. Sí, sin duda. Le mandamos un abrazo. Es más, vamos a hacer una porra. Adiós, la misma, va. ¡José, José, José, José! ¡José! ¡José! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No está bien. Y hablando del mame, ya hasta Pedro Infante se trepó al tren. Mire esto. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja. ¡Bravo! Gracias, Internet. Pero bueno, vamos a otras cosas. El que siempre tiene un nuevo rebuzne útil para este programa es Jaime Rodríguez El Asno. Sí, pero afortunadamente... El bronco, el bronco, el bronco. Este señor del que habló Eduardo se dignó a clarificar qué significa su disquefamosa broncoseñal. Es una cosa así como que sacas un arma, ¿no? Es la broncoseñal. Miren lo que tiene que decir al respecto. Acá, o sea, como si fuera un arma acá. Por si no escucharon el elocuente y bien hablada explicación del señor, digo que si no, jalas, te chico. Muy bien. Oiga, pero tenga mucho cuidado, don bronco, don Jaime. No se le vaya a disparar el dedo. Mire, mejor métaselo en la funda. En la funda pequeñita, la fundilla. La fundilla con O. Ahí métaselo. O por qué no mejor usa ese dedo de broncoseña presidencial. Exactamente. Ahora, yo no estoy seguro de que haya dicho eso el bronco porque... Sí lo dijo, yo lo oí claramente. Yo cuando este señor habla, lo único que escucho es... Es lo único que yo oigo. No sé por qué. Yo tengo una señal parecida. ¿Quieres conocerla? A ver. Jálame el dedo. No. Yo creo que mejor, Nora. Tenga mucho cuidado, don Jaime, con lo que dice, ¿no? O sea, recuerde que el dedo con el que mida es el dedo con el que será medido. Igual que en el protólogo. Y hay señales más famosas en el mundo que la de bronco. Recordemos algunas de ellas. Es la Britney señal. Ahí está. Britney haciendo la señal. Que a muchos les pareció una grosería, pero la verdad es que venía de ver a Cristian Castro y lo estaba recordando. No, yo pienso que se estaba acomodando los lentes así, mira. Qué grosero, qué bronco, qué feo. Y a usted, don Bronco, le dedicamos esta, que es la qué importa señal. ¡Tome! Sí, 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 cómo no. Es con cariño, ¿eh? Con mucho cariño. Y ustedes no se vayan, porque al regresar, la senectud se desata el qué importa. Terminemos todos juntos, empapados de información. El final feliz. Quírate esta café. Querido público, no estoy contento. Siento que algo me falta. ¿Te sientes deprimido? Un poco. ¿Solo? Sí. Mira, ella tiene algo para ti. A ver. Y algo muy importante que quiero decirles es que cuando estén tristes, muy tristes, cojan un zapato, abrácenlo, abrácenlo. Muy fuerte. Un zapato consuela. Ahora, tenemos para esta señora el zapato ideal, que es este, el zapato consolador. ¡Sí! Ese sí consuela, señora, para que no se sienta sola. Ese sí consuela. Gracias por tu consejo. Gracias, señora. Buenas noches. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.